¡Hola mis hermosas! Aquí les voy a dejar los ingredientes para que hagan sus tortillas de chicharrón. Esta receta es de Nancy, con la que ustedes me confunden, voy a decir su nombre, pinche Nancy. Y pues la estoy haciendo yo, Nancy la tejana, para que no haya confusiones, ¿ok? Entonces vamos a necesitar una taza de harina de almendras, una taza, ¿ok? Quitamos la harina de aquí para el siguiente paso. Vamos a necesitar Piscillium House, y de esas necesitaremos tres cucharaditas. Aquí tenemos nuestras mejores amigas, entonces la vamos a poner ahí, una, dos y tres. Ahora vamos a necesitar Santana Cam, ya la conocen ustedes. De esas van a ser dos cucharaditas de las mismas, una, dos. Vamos a necesitar polvo para hornear, y de esas van a ser dos cucharaditas. One, two. Estos ingredientes los vamos a mezclar. Vamos a necesitar 35 gramos de chicharrón. Yo estoy usando uno que compro en Sam's, y lo vamos a moler en el procesador. Así que, ok, vamos a molerlo. Aquí tenemos ya el chicharrón, vean cómo quedó, bien molidito. Ahí está. Vamos a mezclar con todos los ingredientes. Ahora vamos a necesitar tres huevos, pero solamente vamos a utilizar la clara de huevo. Así que se lo vamos a agregar. Viene siendo media taza de clara, que son las claras de tres huevos. Y se lo agregamos. Ahora con nuestras manos vamos a revolver todo. Vean. Aquí lo mezclamos muy bien, que se incorpore todo. Si sienten que se va poniendo aguadito, ahorita le agregamos un poquito de harina, como recomienda la tocaya Nancy. Entonces, sí siento que le falta un poquito, solamente una pizquita. Ella lo recomienda en el video, que si sienten que está muy pegajoso. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a hacer nuestras tortillas. Así que, acompáñenme. Ya tengo aquí mi torteadora y el comal previamente caliente, o lo calenté. Está en fuego bajito, más de medio. Y aquí tengo lo que es la masa. Vamos a hacer bolitas pequeñas para hacer las tortillitas. Vean. Y utilizamos esto. A ver, vamos a ver si... Ahí está. La aplastamos con esto. Ya está. Las retiramos. Y las ponemos en el comal. Vamos a agarrar otra bolita. Vamos a agarrar otra bolita, chicas. Se le quitó un pedacito, pero no importa. Huelen riquísimos, riquísimos. Como dice la tocaya. La tocaya de California. Estas son lo más parecido a una tortilla de maíz. Y vaya que yo he hecho de todo tipo de tortillas. Creo que ya está lista para voltear. Vean. La pasamos por acá para poder poner, agregar otra. Ahorita regreso con ustedes para mostrarles ya cómo quedó cuando está cocida una. ¿Sale? Pues ya terminé con las tortillas. Ya aquí le di un mordisco. Chicas, chicas, súper fácil. Gracias a la tocaya pinche Nancy, que fue la que subió esta receta. Les digo, ella también tiene cosas buenas, muy buenas, ¿eh? Ella es pinche Nancy de California y yo soy Nancy La Tejana. Mismo nombre, pero diferentes.